Los precios de las entradas para Cumbaya vs Liga de Quito. El Albo visitará a León con la posibilidad de ganar la etapa y comenzó la venta de los boletos para ir al Olímpico Atahualpa. Pasada la fecha FIFA y las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026, la Liga Pro reanudará su actividad con una fecha clave para el desarrollo de las distintas luchas. En la parte alta de la tabla Liga de Quito buscará un triunfo como visitante de Cumbaya que le permita asegurarse la fase 2 y la final ante Independiente del Valle. Correspondiente a la jornada 14 de la segunda etapa, el Albo enfrentará a León en el Olímpico Atahualpa el domingo desde las 18 horas y justamente para dicho compromiso, este miércoles se comunicaron los precios y condiciones para adquirir los boletos. Según lo especificado por Cumbaya, la localidad general cuesta 8 dólares, mientras que la preferencia 12 dólares, la tribuna 16 y el palco asciende a 25 dólares. 5. De colección los cromos del campeón de la Sudamericana Se lanzó un póster con 36 stickers con la gesta continental de Liga de Quito. La quinta estrella internacional conseguida en Uruguay con la obtención de la Copa Sudamericana es una imagen que quedará grabada para toda la vida en la memoria de los hinchas albos. Sin embargo, Panini Ecuador brinda la posibilidad de coleccionar un álbum de cromos con las mejores imágenes de la historia, noche en la que consagró el equipo de Luis Ubaldía el campeón, con 36 stickers de los futbolistas campeones. Revive la magia de la etapa final, admira el elenco ganador y contempla el parche de campeón junto a la codiciada Copa. No te pierdas esta oportunidad de llevar a casa la historia del triunfo legendario, escribió la cuenta de Panini Ecuador, invitando a todos los fanáticos de Liga a adquirir el álbum de manera online. El póster de Liga en la Sudamericana ya se encuentra a la venta en la página web de Panini, con un precio de 19 dólares. Hasta el momento la empresa no anunció si sacará a la venta a los principales supermercados o en farmacias a nivel nacional. No solo van por las ex de Esteban Paz confirma lo mejor para Liga de Quito. Liga de Quito pasa por un buen momento. Liga de Quito pelea por cerrar de una manera excelente el año. Esto servirá para mantenerse de buena manera y alegrar a los hinchas. La situación ha mejorado muy bien y esto ha funcionado por pelear por lo que sigue. Será importante mantenerse en un buen nivel y seguir así buscando buenos resultados. Aunque aún no ha terminado la temporada, ha sido una buena manera, lo que implica mantenerse en un buen nivel y conseguir resultados. Deberán pelear por lo que se aproxima y lo que se espera para la final. Quieren la Liga Pro también. Tendrán la obligación de seguir en un buen nivel y tener la oportunidad de obtener el doblete al final. Desde que ganaron la Copa Sudamericana se han mantenido contentos y eso ha funcionado, para ir con todo lo que se espera. Esto ha servido para que los hinchas se contenten y esperen fichajes importantes en esta ocasión. Con la obtención del trofeo, quieren ir por la sexta y obtener la Recopa Sudamericana contra Fluminense. En Radio Municipal, Esteban Paz comentó que la economía del club ha mejorado y esto sería un importante para lo que llegará. Además de esto, ha funcionado para que nombres importantes suenen para tener la oportunidad. Será importante que logre un buen resultado hasta el final, pues esto será un mejor crecimiento en la sociedad. ¿Qué sigue para Liga de Quito? El próximo partido que tendrá Liga de Quito será contra Kumbaya de Visita, complicado por lo que los locales quieren salvar la categoría. Cerrarán contra Mushuk Runa, el cuadro del Ponchito ha tenido un crecimiento y se ha notado. Los hinchas esperan tener un buen cierre de temporada y tener la oportunidad de pelear el campeonato. Pintaba para crack y en Liga de Quito no dio la talla y terminaría en Barcelona Sporting Club. Liga de Quito lo dejaría ir. El fútbol ecuatoriano ha ido creciendo poco a poco y son varios los equipos que se han mostrado en buen nivel y ha servido para el espectáculo. Los hinchas se han mostrado contentos por la situación y lo que implica esto. Uno de los clubes que se ha visto mejor en este año es Liga de Quito, que pelea por llegar a la final del campeonato. Para esto deberán mantener el buen nivel y seguir peleando por lo que pasará y cerrar de una buena manera. Los hinchas esperan que el equipo el próximo año que llegue a tener una buena oportunidad por lo que ha pasado. Para esto tendrá que terminar con todo en busca de seguir por el buen camino que tendrán. Debido a lo que se aproxima, Luis Ubaldía pidió que para el próximo año el equipo sea el mismo con el que consiguió el título. Sin embargo, esto podría llegar a complicarse por lo que pasa y lo que se espera de esta situación. Será importante que se mantenga así y lleguen a brillar de buena manera en lo que se viene. Uno de los mejores jugadores del equipo ha sido Lionel Quiñones, que se ganó el puesto de titular y ha mantenido un buen nivel. Ante esta situación, el cuadro universitario querrá quedárselo y tenerlo para el 2024. Por este motivo, Jefferson Valverde podría salir a Barcelona Sporting Club como cambio de lateral para cumplir el pedido del técnico. ¿Cómo le ha ido a Jefferson Valverde en Liga de Quito? Liga de Quito terminó haciéndose con el mediocampista a mitad de la temporada. En el Nacional tuvo un buen rendimiento debido a que su puesto exigía gran competencia. No puede tener muchos minutos aunque llegó a un gran fichaje. Al final, cuando salta no ha terminado de convencer y sería una opción de salida. El rearmado de Liga para el 2024 Si bien acaban de ser campeones de la Copa Sudamericana y están primeros en la segunda fase de la Liga Pro y tienen todo para jugar la final del campeonato contra Independiente del Valle, en Liga de Quito ya miran hacia el año entrante. Esteban Paz, directivo del club, expresó el deseo de Liga de mantener la base de su plantilla para el 2024, por supuesto con Luis Ubeldía en la cabeza. Así lo confirmó Esteban Paz en las voces del fútbol donde en primer término aclaró la situación del entrenador. Hasta que no tengamos la respuesta formal por parte de Luis Ubeldía, todo puede pasar, pero en un altísimo porcentaje, casi en un 100%, podría decir que está renovado. Cuando le consultaron por el futuro de Paolo Guerrero, Paz respondió en general acerca de todo el plantel. Lo cierto es que el director técnico quiere mantener el 100% de la nómina actual. Creo que con eso estamos dando luces a donde estamos llegando con las negociaciones. Una vez que termine el año recién podemos empezar a hablar directamente de nombres. Soltó, dando a entender que tanto Paolo como el resto continuarán en el club. Y a modo de decir, rodeando esta idea de competir con la base de este año y sumar jerarquía para lo que vendrá manifestó. Tenemos la presión tan grande de tener un año 2024 igual o mejor que este, así es el fútbol y así es la vida. Haber ganado la Copa Sudamericana te deja con una base bastante alta. Tanto Luis como yo estamos convencidos de que necesitamos elevar el nivel del equipo. Alvos, el día de mañana es un día muy importante para todos los hinchas del Rey de Copas ecuatoriano. Porque es un partido muy decisivo para nosotros. Con un rival que con Bahía pues viene pidiendo los puestos por no descender. Pero Alvos, esto es fútbol en la cancha. Son 2 vs. 11 pero por la plantilla que tenemos y jugadores creo que el día de mañana nos podemos llevar la gran victoria y los 3 puntos. Y con esto estaríamos asegurando en ganar la segunda fase de este campeonato nacional 2023 para disputar la gran final contra Independiente del Valle.